Hola amigos, bienvenidos a otro vlog, otro día, otro episodio de Robert Gucci TV Amigos, muchas gracias por todo el apoyo que me da la gente Me quise parar en este parque, porque aquí quise hacer la introducción del vlog So, si amigos, ojalá les guste este vlog, ahorita voy con mi novia Y no sé qué vamos a hacer, pero ojalá les guste este vlog ¡Sí! Robert Gucci TV Vlogs ¡Yeah! ¡Subscribe! ¡Yeah! Vine a dejar el vlog en la casa de mi novio O sea, vine a dejar el vlog en la casa de mi novia, amigos Para el vlog, aquí lo voy a dejar porque, pues, es el único lugar donde tengo Wi-Fi Y sí, amigos, aquí en la casa de mi mamá, pero no he ido a la casa de mi mamá Y sí, no sé por qué la cámara, ahorita es la primera vez que me enojo con la cámara Nunca, casi, nunca en mi vida me he enojado, pero es que se mira como negro Ahorita como lo miran, se mira negro ¿Puedes dejar la cámara, la cosa, aquí, en tu casa? ¡Oh, Dios mío, te debes decirme! ¿Qué te iba a decir? La dejas descargándola, por favor ¡Thank you! ¡Thank you! So, sí, amigos, ahorita no sé qué vamos a hacer, pero let's go ¡Sí! 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 What's up, fam? Mira la casa de mi mamá, aquí está Creo que mi mamá miró el vlog ayer y mi mamá da un montón de mensajes diciendo que Que le pide a Dios sabiduría y ya está, de verdad, pero creo que sí mira los vlogs, ¿no? ¿Sí los miras? Pues, me voy a decir una cosa, Betito Me da miedo que te pase algo, por eso me da terror Mira los vlogs, amigos Mira los vlogs Sí Aquí hemos venido varias veces Si se acuerdan, los vlogs pasados Si hemos venido Varias veces Aquí en Mexicali una vez hice, cuando estaba con Joder, no sé si se acuerdan Este era el lugar que se parecía al lugar de Mexicali Así que... ¿Sick? Sí ¿Cuál era el video que dijiste que mirara? ¿Catty Perry en Nicki Minaj? No Aquí ganamos un Frappuccino Algo bien Tiene un poco de alcohol Oye, güey, anda bien pedo, güey Anda bien pedo Ya, güey Si puedo decir que he probado algo mejor que esto No sé, porque esto es lo mejor que he probado en toda mi vida, amigos Es la verdad Casi tira ella A lo real mismo que yo, nunca he probado La Augusta de... Nooo Pero sí, amigos, esta puede ser la mejor cosa que he probado en mi vida Oye Oye, eso me voy a tener que quedar los jueves allá en Mexicali No, me voy a tener que quedar en Mexicali ¿Qué le vas a decir, Ablo? ¿Eh? ¿Qué le vas a decir? Yo sí, ya quita eso No, te estoy diciendo Que ya los jueves me lo voy a pasar allá Tengo que meterle muchas... mucho trabajo ¿Qué te vas a decir? La gente que estoy diciendo, me tengo que meterle mucho trabajo Bienito, el día hoy de jueves Los necesito poder hacer bromas y hacer más cosas para mi carrera ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Qué te vas a decir? ¿Me tienes que entender? ¿Qué duro? Stop, amaze ¿Me tienes que entender? Que tengo que trabajar con mi carrera ¿Cómo va a telecopar no puedes? ¿Mario show the room? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No No, no así con el jesse amigos me está dando un poquito de cereal para cenar esta boca estamos con el combo aquí a gusto comiendo cereal porque quiere cereal aquí lo venden a walmart a 25 centavos si quieren comprar ese cereal es así color como caquitas y no sé si les ha dado chorrito y y ya pegué te grazas hola amigos aquí estamos a toda la noche estaba con mis amigos aquí gratos pero te lo pongan en un rol aquí estábamos teniendo un gran día amigos toda la noche yo salí a trabajar casi como las 3 eran como las dos y feria yo mis amigos estamos aquí ya son exactamente esta hora estamos aquí desde la madrugada hablando nomás agarrando cura como compas yo nosotros de aquí pasamos de la prepa éramos amigos en la prepa de freshmen y así pues ahí vivía él antes si amigos vamos a ir a san diego amigos les está gustando este blog ahorita vamos a ir a san diego se nos hundió se nos hundió yo trabajo como en 12 horas vamos a estar ahí como 6 horas en feria y nos vamos a venir y si yo lo wey si yo lo hundió wey la verdad vamos a ir a san diego san diego fuga o sea aquí estamos con mis compas ya nos vamos a ir a san diego algo bien fíjense que mi cámara no está tan cargada eso amigos amigos acabamos de llegar a san diego amigos aquí estamos con mis compas mis panas mis parceros llegamos a la walmart esto llegamos a la walmart porque hemos pensado un ratillo a la al océano soy yo me traje el pantalón del trabajo y yo trabajo unas horas fíjense que trabajo como en como en 10 horas trabajos o vamos a sacar un ratillo y luego ya eso no quieres el pantalón desde el trabajo o sea voy a comprar un short si o algo aquí sí sí no quiero ensuciar los pantalones del trabajo porque es que hemos trabajado con unas horitas es que si 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 me miras pa? si pa si pa si pa si pa me voy a ir a si pa si pa si pa si pa si pa algo bien amigos vamos a ir ahí a disfrutar el día un ratillo sjudo yeje jaja y luego vamos a ir a la alberquita digo en la alberquita vamos a ir pa ya amigos izquierda lego algo bien amigos aquí en San Dieguito llegamos aquí vamos a estar un ratito con los compas algo bien agarra cura papás Todos traemos mis lentes Este güey tiene unos Ray Vance Y se los olvidó en el carro No manches No los voy a perder pa Neta pa No te los trajiste pa Me gustaron un carro Andamos bien fresones todos con Ahorita es para que los estés usando pa Y Aquí los tienes Tal vez vamos a ir ahí a comer más al recito A ver que pasa Al mister que Mister Rari Advierto Mister Buriberto Turisteando Para mis amigos del vlog de Mexicali Aquí estoy turisteando amigos En el norte A ver que show Ahí lo que cuesta unos 30 pesos en las fiestas del sol Aquí te salen unos 20 dólares para jugar ahí Tres jueguitos Algo bien amigos ¿Qué pedo Marufo? ¿Usted está pasando bien o qué? Algo bien Seguen su vida Algo bien ¿Qué pedo Marufo? Estamos en San Diego Te estás divirtiendo Sí pa Stop Solo busco a alguien que está jugando a fútbol Yo y mis amigos Ahorita fuimos a un parque Donde estaban jugando a varia gente Y Nadie nos Y Había como 20 personas Se puso viejito Y nadie nos quiso invitar a jugar Che viejito Algo bien aquí Algo bien aquí Está muy bueno Amigos Aquí estábamos ya Ya hemos ido a jugar fútbol No sé si grabé la pelota No me acuerdo si la grabé Pero habíamos comprado un balón de fútbol Lo íbamos pateando Y en una de esas que mi compa decide patearlo Y pum Le pega como algo Y luego se brinca a otra parte Amigos Es una parte restringida Ellos fueron no sé A buscar la pelota O no sé qué fueron a hacer Yo y mi compa maluco Aquí nomás estamos esperando A ver qué procede Pero ya Ya ahora hemos estado pateando Un balón de fútbol Ahorita Pero mis compas Pues mi compa Por otro Pues no A ver qué pasa ahorita Algo bien aquí Explotando Sandilito Amigos Las patillas Es mamón Eso me está cayendo a mí Está ahí los pies 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 Los pies de marco Parecen de Si De allá De elegido Me está Andando Le fue Ese pie Le tiene pies De De las Pichis De África Arribando Eso ya nos decimos Retirar Del océano Amigos Creo que casi no Graben el océano Porque Nomás estamos ahí Y Y Sí amigos Ahorita creo que Nos vamos a ir a comer Y luego un ratito También tengo que ir a trabajar Algo bien aquí Nomás de ver Tengo que ir a comer Con mis amigos Amigos Algo bien Teniendo un buen tiempo Algo bien Sí Aquí estamos Tercero Quinto round Va a ganar Mayweather Porque Mayweather No puede perder Pero sí Quiero que le peguen Unos dergazotes Pero Creo que sí Va a perder La neta Mayweather ¿Para dar mi pionera? Digo Va a ganar Conor Digo Conor Ya ni puedo hablar De lo Conor Va a perder ¿Qué te siento? Mayweather Va a ganar Como en terceros O quinto round ¿Qué piensas? Graba Yo digo Que Dios no existe A pesar de que Mayweather Perdón Mike Reader Es un montador En la un opposite Como lo contó a todos ustedes Mayweather Es un boxeador Mike Reader Es un UFC Fighter Lo que la gente no entiende Es que Si pones A un boxeo A cualquier persona En el UFC Y en el ring De boxeo Quien va a ganar En el final Es que El boxeador ¿Tú qué piensas? La neta Yo creo que McGregor No puede ser De su lado Yo creo que Va a ganar McGregor McGregor Mayweather Mayweather Nunca puede perder Para los burritos Intenta Agua A la Marga Venga su mamá Wee Acabamos de llegar Amigos Un hermoso Súper de Juana Acabamos de llegar Al centro Amigos Llegué bien cansado Y Me dormí un ratito Amigos Quería editar este video Y tratar de subirlo Ahora Lo más que Lo que pasó Es que Como llegué Un poco tarde No iba a alcanzarse El proceso De poder editarlo Que se espere Luego que se haga Un video solo Y luego todo De subirse Como que Dije Mejor me voy a ver Un ratito Y me voy a trabajar Amigos Voy a llegar Voy a editar este video Ya creo que No pues Es muy buen vlog Ahora Ojalá les hubiera gustado A mi me gustó Personalmente el día So Si amigos Algo bien Amigo las bromas Que no levantan Amigos Las vistas Pero no me voy a desanimar Amigos Le voy a echar muchas ganas Me voy a ir a Mexicali El lunes Si Dios quiere So Si amigos Venga con todo Ya nos vamos a seguir Lo bien Rado de Gushy TV Vlogs 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 Si Si Deja tu lo bromista Wey Es vloguero Wey A poco es vloguero Este wey Si wey Este wey es vloguero Wey Deja las bromas Wey Es vloguero Wey Y bye Más Más Más